Hola, ahora vamos a hacer una parte de Sonic Raiders Sun Ruins Mi papá va a hacer jet Si veo una cosa... No, para Ahora no Y después, mi wave va a hacer así, tic Que es de cuando explota la bombita Y ahí ese paro es la línea de meta Y es la parte del final de Sun Ruins No way I'm gonna lose Hooray Frickinal Para ver qué pasa Oh no Tic Ganó Listo, vamos a la playa No 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 No